Y estamos aquí reunidos para despedir a nuestro hermano, amigo y compañero. Su vida fue un ejemplo lleno de valores. Su gusto por los picarones, su especial pasión por la pesca de jurel, quedarán siempre entre nosotros. Perdón señor, yo conozco muy bien a la familia, pero usted nunca lo había visto. Es que, yo soy la compañía de seguros. Oh, honesta, cuando se trata de pagar, a todo nos duele. Pero en Edna pagamos bien y pagamos a tiempo. Edna, lo que prometemos es lo que cumplimos.